Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes. A nombre de FECIME, de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines de la República Mexicana, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de este primer simposio nacional de peritos 2022. FECIME Peritos, el capítulo de FECIME Peritos, les da la cordial bienvenida y les presento yo al equipo de trabajo, el maestro Rodolfo Castillo, el maestro Velasco Solís, la ingeniera Alma Acosta y el ingeniero Nabor Águila. Yo soy Gustavo Espinosa, secretario de la FECIME y le dejo los controles y le doy la bienvenida al maestro Héctor Sánchez Ceballos. Maestro, un gusto en saludarle. Adelante. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muy amables. Buenas tardes, ingeniero. Si me permitiría presentarlo, dar una breve reseña de su trayectoria. Adelante. Gracias. El ingeniero Héctor Sánchez Ceballos, de 1994 a 1996, fue director de electricidad de la FECIME, encargándose de la constitución de las primeras UBIES en nuestro país. Como secretario técnico del Comité de Evaluación de Unidades de Verificación, coordinó los trabajos relacionados con la elaboración de la primera norma oficial mexicana en materia de instalaciones eléctricas de utilización NOM 001-SEM 1994. Desde el año 2000, pertenece el Padrón Nacional de Evaluadores de la EMA como experto técnico en la norma NOM 001, evaluando el desempeño de las UBIES. Como instructor, ha impartido cursos a nivel nacional, dando capacitación en temas relacionados con las disposiciones legales y normativas en materia de instalaciones eléctricas de utilización. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bien, señores ingenieros, muy buenas tardes. Entonces, vamos a iniciar el trabajo. Miren, hijas. Hay muchos artículos, muchas secciones en la norma, en diferentes artículos que hablan de la intervención de personal calificado en las instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, que realmente está dirigido pues a las personas que proyectan, que construyen y que mantienen las instalaciones eléctricas. Hace tiempo, nuestro país tenía precisamente esas figuras reconocidas a través de la Secretaría de Economía, que curiosamente se llamaba igual que como se llama ahorita actualmente. Después, esa secretaría cambió al nombre de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Pero estas tres figuras estaban presentes, tanto en el proyecto como en la construcción y en el mantenimiento. Quien se encargaba de autorizarlas era precisamente la Secretaría de Economía. Entonces, la intervención de estas personas garantizaba que el proyecto pues obviamente tenía ya observancia al reglamento de obras e instalaciones eléctricas que en ese tiempo estaba vigente. Obviamente esas tres categorías, ¿sí? Las distinguía señalando el universo en el cual, por ejemplo, eran tres figuras, el ingeniero, el técnico y el obreo calificado. Y ahí en ese reglamento se señalaba precisamente el alcance que tenía cada una de esas tres figuras, ¿sí? Pues se perdió en GES, ¿sí? Se perdió. Cuando cambia esa ley que teníamos que, curiosamente, le decía yo que se llama igual que la actual ley de la industria eléctrica, ¿sí? Por la ley del servicio público. Obviamente, pues eso quedó en el limbo, ¿no? Lo quitaron y desafortunadamente lo digo, ¿sí? No protestamos ante la autoridad competente, ¿sí? Debimos haber señalado a través de los colegios, de las asociaciones, que esas figuras son necesarias, ¿sí? Precisamente para garantizar que el proyecto cumple con una normativa obligatoria, ¿sí? Este punto, honradamente, sí nos hace mucha falta. Un buen proyecto eléctrico da como resultado una instalación eléctrica funcional y efectiva, pero siempre y cuando dicho proyecto contenga toda la información necesaria para poder realizar su construcción. Yo he afirmado esto, ingenieros, que un proyecto obteniendo toda la información. La construcción es más sencilla, ¿sí? Cuando en el proyecto se carece de información, les pongo ejemplos, cajas, cajas de registro de empalme. Vean los proyectos si verán. No tiene esa, 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 esa tierra del sistema. Donde intervienen elementos fundamentales como viene siendo el puente de unión principal, el conductor que es la tierra del sistema, el puente de unión equipos comercial. Vean los proyectos, si verán. No tiene ningún único, ¿no? Pero lógicamente, pues se tiene que realizar en campo. ¿Y quién la realiza? Pues un electricista. Y ese electricista, ¿conoce la norma? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Las modificaciones que se realizan en obra no son las más funcionales, ni las más económicas. Se realizan porque son necesarias ejecutar. En la gran mayoría de los casos, para poner en funcionamiento las instalaciones electrónicas de utilización. No queda otro remedio. ¿Ve? El procedimiento para evaluación de la conformidad, el PEC de la norma vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2017, señala que el proyecto eléctrico con carga instalada igual o mayor de 100 KW debe incluir información suficiente, así lo dice, ¿eh? Para una correcta interpretación, de manera que permita construir la instalación. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si carece de información ese proyecto, ¿a quién le dejamos la tarea entonces? Para que ejecute esa instalación. Pues a la hora del arquitecto. Y el arquitecto le va a delegar y le va a derogar esa funcionalidad al maestro electricista. Y ese señor está capacitado. El señor está capacitado para doblar tubo, hacer tarraja, digo, utilizar tarraja en las cuerdas de un tubo, etcétera. Pero está capacitado. ¿Ha recibido capacitación en materia de seguridad? ¿No? Entonces, observen ustedes el hueco tan grande que tenemos. Cuando hablamos de instalaciones de más de 100 KW, este PEC también dice que deben tener un responsable de dicho proyecto. Y ahora nuevamente. En definiciones, sí se señala qué perfil debe tener esa persona. Pero ahora yo me pregunto, ¿sí? Y esa persona, al ser ingeniero electricista, ¿ya domina la norma? Pero no habla de la experiencia que debe tener esa persona para fungir como responsable de un proyecto. Y las unidades de verificación no me dejarán mentir. Ese proyecto, cuando lo revise el verificador, encuentra una serie de barbaridades y de omisiones e información. Entonces, ¿para qué se pidió en toda la intervención de una persona como responsable del proyecto? Si no lo revisa. ¿Unicamente firma y cobra? No, 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 no. Creo que también ahí es necesario afinar los detalles. En esa parte. El numeral 7.2 del PEC, de la norma, indica el perfil que debe cubrir ese señor. Con carga instalada, igual a mayor a 100 KW. Y así lo define, miren, en 413. Persona física. Es ingeniero electricista, ingeniero mecánico-electricista, ingeniero electrico-anal y de ramas alfiles. Con célula profesional. Ah, entonces ya nada más el señor, porque tiene célula profesional y cubre ese perfil, entonces ya es un expertazo en comprobar que el proyecto satisfaga la materia de seguridad. ¿Verdad que hace falta? Hace falta señalar esos detalles y además la responsabilidad que tiene y que debe tener al estar avalando con su firma ese proyecto. Y dijimos hace un rato, eh, y así lo dice el PEC, que en esas instalaciones con carga igual o mayor a 100 KW, debe tener la suficiente información, ese proyecto, para que pueda construirse. En el proyecto, ingenieros, está la ingeniería, no en la construcción. Si ese proyecto, como mencionaba yo hace un rato, cuando hablamos, por ejemplo, de la puesta a tierra de un sistema, y no trae información sobre esto, pues imagínense, ¿qué va a hacer el electricista? Va a realizar construcciones eléctricas, como se le enseñó a sus parientes, y que así lo ha hecho varias veces. Y entonces, obviamente, se tarda esa instalación en energizarse, porque el verificador da instrucciones sobre las omisiones que tiene ahora la instalación. Y ahora viene la corrección. Y ahora viene el tiempo para realizarlas. Creo que estamos mal. Creo que debemos pedirles a las autoridades, precisamente, que esa persona, o no nada más ella, como les digo, creo que debemos tener, cuando menos dos, dos personas que intervengan en el proyecto y en la construcción. El ingeniero y el técnico. Y a cada uno de ellos, fijarles su límite y responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad? En la materia de proyecto, en la materia de construcción. Y en la de mantenimiento. En un momento dado. Miren, esto es copia de lo que dice el PEC. ¿Qué debe, qué información debe tener ese proyecto con estas cargas, igual o mayor a 100 KW? Una memoria técnica, la cual debe contener de manera enunciativa, más no limitativa, los cálculos de corriente de corto circuito trifásico. Esto revisa el responsable de que efectivamente ese proyecto, que el cual está firmando como responsable, tenga esa memoria de cálculos de la corriente de corto circuito trifásico, o los de fase a tierra, o los correspondientes a la malla de tierra en una subestación, incluyendo los de restituir al terreno, y obviamente consideran decisiones de paz y contacto. Pues no, señores, no están. Y el señor firmó, ¿verdad? Como responsable. Y cobró, obviamente. ¿Y dónde está entonces la responsabilidad? Entonces, se están encareciendo en un momento dado esos costos al exigir que esa persona esté firmando y no fincarle alguna responsabilidad para decir, oye, no se vale, no se vale que tú hayas firmado en calidad de responsable este proyecto. Y ya no hablemos de aspectos normativos, sino simplemente la información que como mínimo debe tener ese proyecto. Información que requiere el verificador para que en la etapa de revisión de documentos haga su tarea. Pero si le falta información, ahora tiene que pedírsela. Y no al responsable, fíjense, sino al cliente al que lo contrató y ahí viene otra vez el problema, ¿verdad? No, 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 no. Creo que debemos de considerar esto, pero de manera urgente. En varias secciones, como yo les mencionaba, de la norma, se indica la necesidad de la intervención de personal calificado para el desarrollo de la construcción eléctrica. Ahora viene, veamos qué dice el artículo 100 de la norma. Definiciones. Se señala que debe entenderse por persona calificada aquella que tiene habilidades y conocimientos relacionados con la construcción y el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos. Hasta ahí, ingenieros, hasta ahí no es discutible. Personas muy capacitadas sobre, como yo les mencionaba, sobre la construcción y el funcionamiento, siguiendo, obviamente, un proyecto. Un buen proyecto debe tener no únicamente la información que señale, sino creo que deben existir incluso detalles constructivos. Así estaban antes, así se hacían antes los proyectos, con detalles constructivos. ¿Sí? Hoy en día desapareció todo eso. ¿Sí? Y cuando yo me he preguntado, oye, ¿y por qué no le pones toda la información a tus proyectos? Ah, no, porque mi trabajo me ha costado hacer estos detalles constructivos. Así, nunca vamos a avanzar. Tenemos que compartir nuestros conocimientos para que avancemos como país. Pero aquí viene lo grave, miren. Esa persona se le reconoce como persona calificada cuando recibe o ha recibido capacitación en seguridad para reconocer y evitar los peligros implicados. Aquí interviene la norma. ¿Verdad? El señor ha recibido capacitación en seguridad. ¿Sí? Conoce los requisitos obligatorios que tiene la norma para evitar alguna situación desagradable como puede ser un incendio, como puede ser inclusive pues una electrocusión. No. No. Y les pongo un ejemplo muy rápido. Miren. Habremos de empalmes. Un empalme mal ejecutado produce calor. Y esa energía calorífica obviamente se registra en el medidor. Entonces la persona está consumiendo energía pagando energía eléctrica desperdiciada porque la desperdicia en el calor de esos empalmes. Cuando por alguna razón un conductor se aumenta de tamaño y que no lo aceptan ya las terminales de un interruptor ¿qué hace el el electricista? ¿qué hace? Le quita cable, le quita alambre ¿verdad? Para que quepa en la terminal y no le resolvemos el problema en el proyecto. en el proyecto es precisamente como les comenté ahí está la verdadera ingeniería ¿qué es más económico? ¿esta instalación o esta otra? ¿qué es más funcional? ¿este método de alambrado o este otro? ahí no se mete la norma eso lo podemos discutir ¿sí? pero lo que no se discute ingenieros es una norma obligatoria es la razón por la cual se publica en el dirección de la federación la consulta pública para que todos opinemos pero si de alguna manera la persona que ejecuta la instalación no tiene ni idea de lo que señala la norma pues imagínense que instalaciones se van a construir por ejemplo en el 200 acuérdense que gobierna precisamente el conductor puesto a tierra o sea el neutro dice que la identificación de los terminales a los que va conectado el control puesto a tierra debe ser fundamentalmente de color blanco pero tiene excepción cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que la instalación solo es atendida por personas calificadas se permite que las terminales de desconductores se identifiquen en sus extremos donde está esa persona y estos señores ingenieros pues no es algo que pudiéramos decir no es que si no se identifican hay un peligro ahí de electrocución inmediata como en el caso por ejemplo de una falta de capacidad interruptiva en una protección no podemos comparar en un momento dado ese tipo de inconformidades verdad pero aún así en estos detalles deben intervenir esas personas calificadas y en 210 que gobierna a los circuitos derivados piensa en su tamaño de conductores y en su protección contra sobrecorriente me dice que los circuitos de varias salidas de 15 hasta 50 así nos clasifica la norma cuando tiene varias salidas un circuito los clasifica de 15 a 50 cuando se usen por cualquier razón conductores de mayor capacidad ahora la clasificación del circuito debe estar determinada por el rango en amperes máximo permitido o de los ajustes del dispositivo contra sobrecorriente quien fija ustedes lo saben lo recuerdan muy bien la capacidad del circuito es su protección contra sobrecorriente no al conductor y precisamente sobre ese particular está señalando la excepción está permitido que los circuitos derivados de más de 50 amperes con varias salidas suministren cargas que no sean paralumbrados en instalaciones industriales donde el mantenimiento y la supervisión permitan que los equipos sean mantenidos solo por personas calificadas nuevamente la pregunta ¿dónde están? ¿quiénes son? ¿quién reconoció a estas personas en materia de seguridad a ustedes les consta unidades de verificación ¿sí? y cuando platican ustedes con electricista sobre la materia de la norma se nota una ignorancia completa ¿sí? cuando van ustedes a revisar instalaciones eléctricas donde hay donde existen la instalación de plafones ¿sí? y que llegan ustedes a revisar esa esa instalación y que el plafón es monolítico que no es registrable y cuando le preguntan a ustedes al electricista del método de alambrado que contiene ese plafón esas instalaciones no cumplen lo que dice 300-22 instalaciones dentro de plafones ¿sí? y cuando se le explica la razón ah que es otro detalle también es importante sobre todo para el verificador que explique que oriente que comparta su conocimiento no no porque lo diga la norma no por el problema que puede ocasionarse en ese tipo de instalaciones ¿eh? en materia de peligro de incendio hace muchos años en las vegas sucedió algo espantoso un hotel prácticamente se incendió cuando se inició la investigación de cuál era el problema había sido el problema del inicio del incendio se concluyó que habían sido los conductores flexibles dentro de y esta es la razón por la cual 410 que gobierna lámparas dice que están prohibidos esos ese método de alambrado dentro de plafones señala que donde donde se puedan ver entonces está permitido utilizar ese tipo de cable usurrudo o extrarrudo pero dentro de plafones jamás ahí nace precisamente esa instrucción porque concluyeron que los elementos textiles que llevan esos conductores flexibles para darle la formalidad del círculo fueron los que de alguna manera no resistieron pues el calor y que se originó el incendio precisamente dentro de esos plafones cerrados en los puertos 10 guión 6 me habla de limitaciones de tensión de los circuitos derivados dice que la tensión de los circuitos derivados no debe exceder los valores permitidos en hasta y siguientes y si leemos e nos dice más de 600 volts entre conductores se permite que los circuitos de más de 600 volts entre conductores alimenten equipo de utilización en instalaciones donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que la instalación sólo será atendida por personas calificadas 210 19 B menor de los circuitos derivados de más de 600 volts y me señala que la pasidad de los conductores de esos circuitos no debe ser menor al 125 por ciento en la carga de diseño del equipo que utilizaron que se ha operado de manera simultánea y en instalación supervisadas me aclara y me dice que se permite que el tamaño del conductor de ese circuito derivado se determine por personal calificado bajo supervisión de ingeniería y que las instalaciones supervisadas se definen como aquellas partes de la instalación en donde se cumplen las dos condiciones siguientes uno las condiciones de diseño e instalación se determinen bajo supervisión de ingeniería y dos la intervención de personas calificadas con capacitación y experiencia documentada en sistemas de más de 600 volts para el mantenimiento del sistema y ya vimos la definición de persona calificada que efectivamente es una verdadera enciclopedia la construcción ¿verdad? pero en materia de seguridad ha recibido capacitación como que tenemos que preocuparnos precisamente para que esas electricistas pues tengan esa capacitación ingenieros en materia de seguridad cuando hablamos de derivaciones aquí estamos en palmes que mencionaba yo hace un rato se permiten estas en palmes sí y además deben realizarse por ejemplo en circuitos derivados que abastecen lámparas contactos etcétera aquí el ejemplo es de un alimentador y recuerden que esto esta longitud está determinada precisamente por la curva tiempo corriente de este dispositivo que alcance a ver el daño que pudiera existir en este tramo y por esa razón existen tres tipos de derivaciones permitidos de tres metros de ocho metros y de treinta metros hablamos el de ocho metros nos dice que se permite una longitud de la derivación de más de ocho metros si el alimentador está en naves industriales con paredes de once metros de altura y para su mantenimiento y supervisión interviene únicamente personal calificado recuerden que la norma regula ese tipo de derivaciones de un alimentador tres ocho y treinta no más de treinta pero si hablamos de más de ocho entonces permiten cuando las condiciones de mantenimiento y supervisión de ingeniería garanticen que únicamente personas calificadas tienen a su cargo el monitoreo y mantenimiento del sistema cuando tenemos un transformador también existen las derivaciones cosa señores ingenieros que también esto no hay información en los proyectos estos conductores que parten del secundario de un transformador no son alimentadores no se les puede aplicar el 220 el 215 se habla hablamos de motores el 430 22 no porque no son conductores alimentadores son derivaciones porque no tienen desde su origen la protección contra sobrecorriendo entonces estos se gobiernan en el artículo 240 21 y ahí se calculan porque no tienen protección desde su origen y tenemos igual de 3 de 8 y de hasta 30 metros pero no señala la norma dice que deben existir deben intervenir personal calificado en el mantenimiento y la supervisión y si hablamos de hasta de más de 8 y hasta 30 metros entonces ahora miren lo que dice la norma solamente se permiten a más de 8 en instalaciones industriales y esta información no la encuentran en los proyectos no la encuentran en los diagramas unifilares que les entregan en las vistas físicas tampoco existe esa información entonces cuando se revisa la instalación en sitio ahí vienen los problemas ahí viene el retraso de la puesta en marcha de esa instalación y ahí viene obviamente los trabajos de rehabilitación el malo de la película es el verificador y como que no se vale que exista solamente supervisión al final de un trabajo es monitoreado desde el inicio pónganse un ejemplo una fábrica de artículos de cristal vasos por ejemplo se fabrican vasos se controla obviamente desde la materia prima y todos los pasos que se siguen para la fabricación de ese vaso y al final a través de la banda transportadora existen los inspectores electrónicos que son los que van apartando los vasos que no cumplen determinadas características y eso que hay supervisión en todo el proceso de producción del vaso bueno compárenlo con la instalación eléctrica no hay no hay intervención de personas calificadas en el proyecto y por eso se dijo que debería de existir ahí un responsable responsable de qué si el señor ni cuenta se da de lo que está firmando entonces hablamos de instalaciones industriales se permite a más de 8 esta derivación pero no más de 30 pero entonces ahí debe existir supervisión de ingeniería y los conductores se deben calcular por cortocircuito y por sobrecarga utilizando información relacionada con curvas tiempo corriente de los del dispositivo de protección primario y secundario y curvas de daño del conductor y sin embargo el proyecto está firmado ¿verdad? en calidad de responsable no no creo que tenemos que afinar eso cuando tenemos cables de más de 600 volts la norma señala que está 5000 volts no necesariamente deben estar blindados pero aquí lo señala muy claramente 310 me dice que se permiten conductores aislados no blindados una tensión máxima de fase a fase de 500 volts en solamente en este tipo de cables y en estas instituciones industriales pero siempre y cuando intervengan personas capacitadas para el mantenimiento y la supervisión si hablamos de 490 es un artículo que se aplica a instalaciones de más de 600 volts lleva muy ligado con 924 que habla de subestaciones o con 450 que habla de transformadores y me señala lo siguiente me dice los portafusiles deben estar diseñados o instalados de manera que estén desenergizados mientras se reemplaza un fusil pero si hay intervención de personas calificadas no hay problema se aceptan sin desenergizarlos con esta intervención de esas personas calificadas esto es grave esto que vamos a ver ahorita es grave 500 es un artículo que tiene información aplicable para 501 donde se gobiernan las instalaciones eléctricas en áreas donde hay gases líquidos vapores explosivos inflamables y ahí ingenieros hay discusiones ahí hay un error ahí hay una inobservancia a la materia de seguridad y ahí sí debe haber discusiones dos 500 es un artículo general que se aplica 501 502 y 503 y me dice lo siguiente todas las áreas designadas como áreas peligrosas deben estar debidamente documentadas y en una nota recuerden que la norma señala claramente que las notas no son obligatorias que intentan explicar algún concepto para que quede más clara la pues la instrucción que tiene el artículo o la sección pero también me dice que si en esas notas existe la palabra debe o deberá esa nota es obligatoria pues aquí me lo dice muy claro me dice para la clasificación de áreas peligrosas debe realizarse un análisis de cada local área o sección individualmente atendido a la concentración de los gases vapores y polvos y a sus características y explosividad este análisis debe realizarse bajo supervisión de ingeniería y de expertos en la materia debidamente calificados ¿dónde están ingenieros? ¿dónde están esos expertos calificados? ¿sí? entonces necesitamos una convocatoria ¿sí? para que esas personas que existen en México por supuesto pero de alguna manera pues no están autorizados no están controlados ¿sí? y no están calificados ¿por quién? otra vez volvemos a lo mismo la experiencia ah bueno de acuerdo pero sí deben estar lógicamente en un control y 7.3 me dice del PEC la clasificación de las áreas debe hacerse por personas calificadas teniendo en cuenta los recién la norma ¿sí? otra vez personas calificadas y hay mucha razón para ello aquí sí una inobservancia de lo que señala la norma aquí sí no hay discusión inges aquí sí hay definición un sello por ejemplo que no se coloque de manera correcta ¿sí? entonces cuando sucede la explosión interna en ese gabinete en ese en esa cubierta todos esos gases calientes derivados de la explosión como no tienen sello o bien está mal ejecutado ¿sí? nos va a dejar pasar por esa canalización esos gases calientes y al llegar a la otra cubierta la explosión va a ser más fuerte y obviamente es posible que no resista esa presión interna de esos gases y viene la explosión entonces por esa razón está tanto el análisis la clasificación misma donde termina la división uno donde empieza la división dos ¿cuáles son las técnicas de protección que la norma reconoce en el artículo 500? para la clase uno con sus dos divisiones para la clase dos con sus dos divisiones y la clase tres con sus dos divisiones y eso sin contabilizar los otros métodos para clasificación de áreas que lo tiene YEC y que están en nuestra norma en el 503 502 503 donde también se señala la intervención de personas calificadas este punto es importante y ahí sí Inges no hay discusiones si hay inobservancia hay un peligro tremendo y obviamente debemos considerar la mano de obra calificada 110 12 así nos lo señala ¿verdad? que los equipos eléctricos se deben instalar de manera limpia y competente que las aberturas no utilizadas diferentes a las destinadas a la operación del equipo deben estar cerradas las cajas Inges las cajas que se utilizan para empalmes para jalao de conductores vean como nuestros electricistas quitan los discos removibles y así las dejan cuando viene un incendio por aquí razón de los conductores dentro del tubo ahí al encontrar una caja con aberturas obvio llevar desprendimiento de material incendiable y si están cerca de un material que también es de fase inición ahí se provoca el incendio todo esto es lo que debemos de alguna manera instruir a esas personas a los electricistas ya no se diga 110 14 cuando nos habla de la conexión de los conductores a las terminales y que debe de realizar con una de conectores de presión conectores soldables o empalmes que es lo que hace nuestro electricista amarres no utiliza obviamente esos conectores cuando ejecuta los el alambrado de un tableo y que de esa terminal del interruptor salen dos conductores del mismo circuito derivado esas terminales deben estar identificadas para ese particular eso lo debe entender lo debe comprender el electricista que es quien los que ejecuta la instalación ya no se diga cuando se usa por ejemplo cobre y aluminio es muy común encontrar esa inobservancia sobre todo cuando se utiliza multiconductor el estabiloy por ejemplo que es de aluminio que su conductor retira de seguridad de aluminio va a llegar a una barra y de esa barra van a salir conductores de cobre para los circuitos derivados para la puesta a tierra de los circuitos derivados hay que hacer una unión cobre aluminio y que da eso el par galvánico y que produce oxidación y que efecto produce la oxidación alta resistencia el paso de la corriente y entonces genera calor y otra vez volvemos a lo mismo las fuentes de calor le quedan cinco minutos ay Dios mío ay Dios mío los empalmes que decíamos estos deben estar soldados inges o utilizar dispositivos adecuados cuando hablamos de charolas miren estas dos figuras que tenemos aquí al tenerlas de esta forma ya no aplicamos factores de agrupamiento pero deben tener precisamente ese tipo de espacios que hace el electricista cuando le dicen que va a realizar una ampliación utiliza estos huecos para poner aquí conductores de la ampliación y que es lo que está provocando problemas de calentamiento ahora de estos conductores en charola esto también es muy común la caja cuando se alimentan contactos debe estar puesta a tierra se inobserva la puesta a tierra del sistema eléctrico que les mencionaba el puente de unión principal el puente del eléctrico de este puente de unión principal que se calcula con base en la tabla 250-66 que nos habla de dimensiones correctas porque de aquí va a recibir todos esos conductores miren el conductor puesto a tierra del sistema el conductor del electrodo y el conductor del equipotencial y de aquí van a salir los conductores neutros y los de tierra tantos como yo necesiten los alimentadores se imaginan que es lo que hace el electricista en palmes cuando hablamos de conductores en situación vertical 319 señala esas distancias a las cuales deben sujetarse esos cables cobre o aluminio con estas medidas ¿verdad? cajas las cajas ¿cómo deben dimensionarse? conclusiones es necesaria la intervención de personas que fungan como responsables del proyecto construcción y mantenimiento de instalaciones destinadas para el uso de la energía eléctrica y aquí está lo que les mencionaba el reglamento de la ley anterior se hablaban de estas tres figuras el ingeniero no tenía ninguna limitación el técnico únicamente podía proyectar y construir instalaciones de 100kw y luego calificado para nada proyecto simplemente construcción instalaciones de hasta 30kw sin que intervinieran obviamente instalaciones especiales como hospitales por ejemplo o en áreas peligrosas y la responsabilidad de esa persona que funge como responsable del proyecto si miren todo lo que tiene que realizar el señor si no entonces que está haciendo el señor tiene que comprobar los métodos desalembrados si son adecuados los conductores los factores decrementales que en sus casos se apliquen la capacidad interruptiva de las protecciones la puesta a tierra del sistema todo esto debe estar en el proyecto que él firma como responsable tiene que verificarlo él entonces es conveniente que el ingeniero que intervenga como responsable de proyectos esté autorizado bien sea por el colegio al cual pertenece o bien por la federación de colegios es un caso bien necesario que las personas que intervengan en la construcción y mantenimiento de las instalaciones destinadas a la energía eléctrica cuenten con el reconocimiento de UNCE que es la Unión Nacional de Constructores Eléctricos o de asociaciones de contratistas existentes como lo es AMERICA COEO APSIE por medio de un estándar elaborado con base en lo que señala para el efecto del artículo 92 de la ley de infraestructura de la calidad ahí están los pasos que deben seguirse precisamente para elaborar ese estándar ¿sí? entonces debemos trabajar sobre ese estándar y debemos entonces ahora sí calificar a esas personas por medio de ese estándar ¿sí? ¿cuáles son las ventajas para intervenir en la construcción de las instalaciones de eléctricos de utilización? las personas calificadas por personas calificadas se garantiza el cumplimiento estricto de los requisitos técnicos de seguridad establecidos en la norma que son de observanza obligatoria y por lo tanto se agiliza su correspondiente puesta en servicio beneficiando a todos los sectores involucrados señores ingenieros ustedes si tienen algún comentario o pregunta creo que tengo algunos minutitos todavía sí maestro habla Rodolfo Castillo si me puedes apoyar Alma y Nabor con algunas preguntas para que conteste el ingeniero claro que sí ingeniero buenas noches buenas noches tenemos ingeniero Nabor Águila unas preguntas que nos han hecho llegar por el chat la primera de Fernando Pena nos dice saludos ingeniero Sánchez Ceballos se ha venido desde mi punto de vista cometiendo un error se ha confundido carga instalada con alcance de la verificación si se cuenta con una carga instalada de 90 kilowatts y se realiza un aumento de carga de 30 kilowatts la carga instalada es de 120 por lo que se debería aplicar el 7.2 del PEC sin embargo se justifica diciendo que el alcance es solo 30 kilowatts y aplican el 7.1 usted que opina ingeniero no está mal está mal mire 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 saludos mire cuando hablamos de una contratación nueva si la carga instalada debe coincidir con la carga verificada si en momento dado en el ejemplo que me pone estamos hablando de una instalación nueva y se pone en el dictamen al cargo instalada 100 o la que sea alcance menos de los 100 obviamente el organismo suministrador no le va a celebrar el contrato a lo mejor de alguna manera se requiere pues para iniciar algún trámite dando una compañía de seguros o lo que sea ahí no hay problema porque no va a utilizar ese dictamen de verificación en esos términos para celebrar un contrato con el organismo suministrador es lo mismo por ejemplo en estos casos intervienen dos ingenierías una para la instalación de la alta tensión de la subestación y la otra empresa para las instalaciones de baja tensión termina su trabajo en la empresa que se dedicó a la subestación y pide el dueño para poder liquidarle después que esté garantizada que esa instalación está de acuerdo a los estándares normativos de seguridad se acerca con el verificador y eso no lo contemple el PEC debería de contemplarlo o sea concreción en el PEC es también importante hacer algunas observaciones y hacerse llegar directamente a la autoridad normalizadora ok ingeniero muchísimas gracias tenemos otra pregunta nos dice ingeniero Enrique Butrón ¿cómo puede demostrarse si se está calificado para clasificar los límites de áreas clasificadas? pues es que ahí es lo que les digo ahí se necesita obviamente tener una capacitación por ejemplo existen estándares parece particular en Estados Unidos hay una asociación incluso en Estados Unidos que tiene que ver precisamente con esas tipos de personas NFPA maneja eso entonces lo que podríamos hacer como país tener ese apoyo ese auxilio de NFPA y luego elaborar el estándar nosotros con ese esa guía que tiene NFPA y de esa manera ya podemos afirmar que en nuestro país existen personas calificadas para ese particular de clasificación de áreas peligrosas los arranques iniciales son delicados o sea hay muchos detalles que obviamente verdad este no están muy claros en el arranque de toda actividad pero a la larga si vamos a tener personas reconocidas a nivel nacional no necesitamos importar las inges perfecto ingeniero tenemos otras preguntas más pero se las sabemos llegar por via correo electrónico y contestaremos nosotros en el chat para que nos dé tiempo de presentar a los demás ponentes claro que sí ok adelante rodolfo si me escuchas si gracias ingeniero Héctor Sánchez Ceballos muchas gracias por su presentación a nombre de la coordinación Perime Fecitos Perime Peritos Fecime perdón y de la federación de colegios de electricistas electrónicos y ramas afines de la república mexicana le brindamos el siguiente reconocimiento por su presentación en este primer simposio de peritos Fecime 2022 con su ponencia personal calificado como siempre ingeniero pues es un honor tenerlo con nosotros y le agradecemos mucho su participación en este evento muchas gracias muy amables a todos ustedes por haberme invitado y les mando un abrazo a todos ustedes gracias ingeniero gracias bueno a continuación la siguiente ponencia es con la licenciada blanca patricia pérez juicio de responsabilidad civil me podrían apoyar con la lectura del currículum por favor claro que sí la licenciada blanca patricia pérez estudió licenciatura y maestría en la universidad de nuevo león con diferentes cursos y diplomados tiene más de 20 años de experiencia en el área jurisdiccional por ser actualmente secretaria de un tribunal conegiado en materia civil del cuarto circuito y asociativa de distintos colegios de profesionales del derecho bienvenida licenciada de un buenas noches en principio pues muchísimas gracias agradezco esta invitación a a a estas actividades que ustedes están teniendo en las que pues según advierto son de orden técnico vinculadas con la actividad profesional que ustedes llevan a cabo entonces para mí pues es un un honor que hayan tenido la deferencia de invitarme como ponente a un o sea dar una conferencia de un tema como este que aunque si bien vinculado con los aspectos profesionales que ustedes desarrollan pues se se aparta un poco de ellos más bien nosotros aquí en este tema de la responsabilidad civil y de un juicio promovido por acciones de responsabilidad civil nosotros en un órgano jurisdiccional nos vemos apoyados por ustedes entonces bueno pues muchísimas gracias y pues sí esta ponencia es del juicio de responsabilidad civil bueno la responsabilidad civil encontramos distintas definiciones de lo que ello significa como la obligación que tiene una persona de indemnizar a otra los daños y perjuicios que se le han causado o la obligación que surja a cargo de aquel sujeto que viole el deber genérico de no causar daño a nadie y de pagar los daños y perjuicios a la víctima bueno qué significa o qué implica la responsabilidad civil y por qué la importancia de esta de este tema tratándose ustedes de ingenieros especialistas en temas de bueno en este caso me comentaban que me centrará en temas vinculados con o sea con el fallecimiento o bueno no necesariamente fallecimiento pero temas donde se involucre una cuestión donde haya energía eléctrica o electrocutados esto para nosotros es muy importante contar con los dictámenes y en materia civil encontramos una figura que se llama este que es la el juicio de responsabilidad civil es un derecho humano probablemente estoy segura que lo han escuchado a últimas fechas el tema de los derechos humanos es una reforma que la constitución sufrió a partir del 2011 donde cambiamos de denominar garantías individuales a ser sensibles al reconocimiento de los derechos humanos entre ellos actualmente se tiene como uno de estos el que las personas tengan derecho a ser indemnizadas ¿sí? entonces no sé si podemos cambiar por favor de lámina esta indemnización este es muy común en el tema de orden penal como tener esa conciencia de que existe la obligación de pago ante una reparación del daño es como la más común inclusive generalmente cuando un perito no sé viene a su mente intervenir en un juicio donde alguien haya fallecido probablemente considere que esto pueda ser viable que ocurra en un juicio del orden penal sin embargo en materia civil también cuando una persona es responsable civilmente está obligado a reparar el daño sufrido por otro entonces muchas veces cuando viene a nuestra mente el pago de una reparación de daño pudiera circunscribirse a temas de orden de bueno qué daño causamos en la persona pero no no tenemos como muy claramente en conciencia el tema del pago de la reparación del daño moral sí entonces a lo mejor ustedes dicen bueno y por qué todo este preámbulo lo que pasa es que yo quería como dejar muy clara la importancia de un dictamen pericial en un juicio de responsabilidad civil porque esto va a tener consecuencias muy muy o sea que impactarán de forma trascendental en el juicio toda vez que me parece muy importante traer en este momento a colación lo que hablaba el ponente que me antecede relacionado con la cuestión de que ustedes están obligados a verificar que en las instalaciones eléctricas se lleven el cuidado de que éstas sean funcionales efectivas y que además se realicen las instalaciones cumpliendo las normas que se marcan para ustedes ¿sí? en esta circunstancia no es este menor sino es un punto básico y fundamental el que para ustedes quede muy claro que aunque ciertamente en un juicio el juez que es el rector de la causa se le denomina como perito de peritos esto no significa que esta peritación del juez implique que conoce todo al contrario o sea el juez se allega de los conocimientos de los expertos para poder emitir su determinación entonces no sé si por favor podemos cambiar de lámina entonces un aspecto fundamental y que quería aquí marcar las diferencias de lo que estábamos comentando previamente respecto a que los daños pueden darse y pueden ustedes emitir dictámenes tanto en juicios del orden civil como del orden penal pero hay diferencias fundamentales si entonces que no sé lo que está entonces Gracias por ver el video.